Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enid Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos, buenas tardes. Soy Carmen Enid Acevedo y a las 5 y 8 de la tarde nos encendemos para comunicarnos con ustedes fielmente en tu noticiero de las 5 a través de Bonita Radio, el canal de YouTube. Esto está interesante. La investigación de ética de Doriel Pagán es mucho más que una intervención en un canal de televisión bien tempranito por la mañana. Bien interesantes las imágenes que encontramos, cómo esto se organizó de una manera estratégicamente orquestada. Y el problema es que compareció en horas de trabajo a hacer un media tour para promover un libro que publicó en el mes de diciembre y la semana del 4 al 8 de diciembre estuvo repleta de presentaciones, incluida la presentación de su libro. Vamos a hablar de quiénes fueron, por lo menos a quién tenemos en imágenes. Y, sobre todo, cómo se dio esa intervención en Guapa Televisión, en el noticiero de la mañana, y por qué ética gubernamental tuvo que comparecer al tribunal para que Guapa le entregara todo. Interesante cómo es que en algún momento el periodismo también se puede cruzar con lo que hacen los jefes de agencias con fondos públicos. Y aquí es bien importante establecer mucho de lo que pasó entre la oficina de ética cuando Doriel Pagán precisamente le pidió a la oficina de ética una consulta para publicar su libro. Importante. Ella hizo una diligencia y se le contestó. Vamos a eso. Vamos, obviamente, a lo que sigue siendo noticia, lo que está pasando en el Partido No Progresista y en la Comisión Estatal de Elecciones con Vanessa Santo Domingo, que parece que escuchó esta mañana Bonita Radio y en una intervención con colegas del periódico Metro dijo exactamente, voy a poner mi renuncia, mi posición a disposición, que sea la nueva presidenta y el directorio quienes decidan lo que va a pasar con la comisaría, el comisionado, la oficina del comisionado electoral del Partido No Progresista. Mientras, Pedro Piel Luis, si tenemos información que vacía las cuentas como presidente del Partido No Progresista, le paga a todo el mundo, incluidas de dudas que vienen desde la época de Fortunio. Increíble. Y le deja, mire, casi sin chavito, la cuenta a la nueva presidenta Jennifer González. Una noticia negativa, terrible. Una joven atleta que acaba de tener gran participación en las juntas justas interuniversitarias se debate entre la vida y la muerte en un hospital de nuestro país después de tener un accidente fatal esta mañana en el expreso de Calle y hacia Caguas. Increíble. Y definitivamente, una que otra nota de lo que está pasando con Jennifer González y realmente correligionario, porque la información que tenemos es que hay una persona en el Departamento de Educación comisionada de barrio del Partido No Progresista sector o bando, Jennifer González, que repartió donas hoy en el Departamento de Educación. Increíble cómo eso todavía está pasando en Puerto Rico, pero sobre todo de cara a las elecciones generales y lo que está pasando en una comisión estatal de elecciones con el partido de gobierno precisamente, que a pesar de que decía que mantenía, le daba mantenimiento a las maquinarias, hoy también se sabe que la propia compañía dice que no le daban mantenimiento hace tiempo. Vamos a ustedes primero, por ahí llegó, como siempre, Humberto López Rodríguez. Saludos, Humberto, Alejandro Francisco, María Cruz, Wilma Fontán, Gerardo Zamora, Hilda Rodríguez, José Miguel Morales, María Busó, Luz Martí, Magdicabán, J. Jiménez, Ángel Andino, José Rivera, La Díazpora que no nos falla, hasta de Carolina del Norte, Tito Crespo, saludos, Tito, Ivón Padua, Nereida, José Rivera, Ed Méndez, Ivette Campbell, Aguadilla está caliente, Ángel Sintrón, y no es el de Jennifer González. Saludos desde Springfield, Massachusetts, gracias. Ibe Martínez, también está por ahí, Ilke Hernández, Magali Pastor, Juan Carlos Medina, Vivian López, Mildred Lozada, Ana Seda, Griselia desde San Germán, Joaquín, Juan Carlos Medina, Rita Llanes, Iris García, Norma Rivera, Javier Jiménez, ya lo dijo, Omaris, Florence Ramos, Dios la proteja, yo espero, Alza Joven, está bien fuerte, Judith Nash, Víctor Cruz, Luis Francisco, Luis Franco, perdón, Heidi Ramírez desde Michigan, presente, y Wilma Fontán, Ricardo Rodríguez, Ilka, gente, vámonos a las informaciones, vamos a terminar obviamente con ese seguimiento importante, exclusivo que tenemos hoy con relación a la oficina de ética y a la investigación que está haciendo, con relación a una queja que se presentó de que Doriel Pagan estaba promocionando su libro en horas de trabajo. Yo quiero empezar con el asunto de la política partidista, partido no progresista y lo que está pasando después del domingo. Son muchos los que se han quedado obviamente bastante golpeados. Yo estoy viendo intentos sobre todo, digo, hay unos fotutos que no han salido. Yo quiero que ustedes sepan que hay uno que se le identifica como la vieja changa que se llama Félix Toro. El otro día me equivoqué en el nombre, no es Helguera, es Félix Toro. Ese es uno de los clásicos troles y fotutos del partido no progresista que está constituido aparentemente desde contratos en el gobierno de Puerto Rico para hacer eso. Y esta persona fue bien vocal con relación a la primaria y de buenas a primeras desapareció. Y le han colocado una imagen, obviamente con la imagen que lo utiliza como la vieja changa, pero entonces contesta a la nieta. No sé si es el mismo troleándose al mismo, pero es increíble que hay unos que están bastante calladitos y otros que todavía insisten en rehabilitar. Y me parece que esto es bien importante a la luz de lo que voy a discutir con ustedes, que fue un video del que obtuvimos copia, de lo que hizo una correligionaria del partido no progresista del bando de Jennifer González. Está identificada como tal, yo no voy a traer el nombre porque obviamente no la consigo a ella, es una empleada de carrera del departamento, y dicen que es una empleada de alto nivel, aunque empezó de carrera, pero que incluso tiene anhelos de ser la próxima secretaria del departamento de educación si ganara Jennifer González. Interesante que me dan este video, que está colocado incluso en las redes, gracias a Angel Sintrón, no lo he dicho y tú me recordaste decirlo, gracias a todos los que puedan donar a través de este chat con el signo de dólar, ahí pueden aportar lo que sea. Se los agradezco y se los agradece el equipo de Bonitas Radio para seguir y seguir. En este momento yo recibo este video que está colgado en las redes, incluso otras personas le dieron retweet, y es la entrega de unas donas en la oficina, fue en varias oficinas, pero a mí me dicen que entre estas oficinas estuvo la oficina de carrera magisterial, que ustedes saben que es esa oficina, y estos que ustedes ven ahí son maestros del sistema público, que tiene la responsabilidad de cumplir con lo que le deben a los maestros hasta de 2007, estamos en el 2024, la deuda que tienen cuando detuvieron la paga por carrera magisterial. Los maestros siguieron estudiando, hicieron lo propio, cumplieron con su responsabilidad de mantenerse al día, fueron a la universidad, hicieron maestrías, hicieron doctorados, y no le pagan la carrera magisterial, que es una ley que se creó en la década en que era secretario el convicto por corrupción, Víctor Fajardo. Siempre he dicho que una cosa es lo que en efecto, Víctor Fajardo fue responsable por ser corrupto y pedir dinero y mantener dinero en bóveda, en efectivo allí en el Departamento de Educación, en su oficina, pero mucho se dice del buen trabajo que hizo porque conocía el sistema, y esta ley de carrera magisterial fue una de ellas. En esa oficina entregaron donas. Y el señor director, no se lo pedí, pero si me puede buscar la foto de Jimmy Caban. Jimmy Caban es ese director de la oficina de carrera magisterial, que también es director interino, aparentemente de la oficina de recursos humanos. Ustedes me dirán cómo una cosa se cruza con la otra. Y a la oficina de Jimmy Caban también fueron a entregar, gracias señor director, fueron a entregar donas. Yo hablé con dos personas del departamento que me dicen que una de las razones por la que se le entregan donas a esa oficina es porque Jimmy Caban ha sido un incondicional de Yanira Raíces, pero sobre todo un incondicional de Héctor Joaquín Sánchez, a quien sabemos que también ética está investigando y que corre para el Senado por el Distrito de Carolina, que va a correr en la nueva administración. Digo, no he visto los números, pero entiendo que sí, que él salió. No los he visto hoy, pero ayer entendía que estaba adentro. Precisamente, que va a correr, está siendo investigado por todo lo que hizo en el Departamento de Educación, entre otras cosas, ser comisario de Caridad Pierluisi y de la fortaleza de la administración de Pedro Pierluisi, con los contratistas, recogía a los chavitos en el Departamento de Educación y chanchulló para que una maestra tuviera la posibilidad de ser una maestra y un maestro, los escogidos para ser maestros del año, a pesar de que no eran los recomendados por la comunidad escolar. Todo porque la maestra incluso es una de las que va a correr. De hecho, tengo que verificar si en efecto esta maestra de estudios sociales que se ganó o que la acomodó, Héctor Joaquín Sánchez, no tuvo problemas para entrar como candidata a representante en el área de Aguada. Ustedes saben lo que es que la respuesta en 48 horas haber ganado la primaria Jennifer González de su gente que le hizo la campaña a las agencias públicas sea llevarle donas al enemigo político aunque sea intrapartido. Utilizar y le voy a decir por qué es que envían donas. Porque Edwin Mundo Edwin Mundo el director de campaña de Pedro Pierluisi dijo en un momento de la campaña que iba a ganar Pedro Pierluisi y que le iban a llevar café y donas a los correligionarios del PNP que estaban con Jennifer González. Y la respuesta de los que ganan es enviarle donas al perdedor. ¿Alguien me puede hablar de algo más infantil o sobre todo de la madurez emocional que tienen la gente de un partido que se atreven a hacer una cosa como esta? O sea a la respuesta que incluso fue objeto de meme en la campaña Jennifer González Pedro Pierluisi Caridad Pierluisi los correligionarios de Jennifer González sea esa la respuesta 48 horas más tarde. Yo definitivamente prefiero que ustedes tomen sus decisiones más allá de yo comentar que me parece que la madurez emocional que el nivel de discusión pública que tenemos a 48 horas de la del que ganara esa primaria Jennifer González si esta es la muestra no me quiero imaginar lo que pasaría en una gobernación y yo creo que a esto es lo que se enfrentan precisamente los electores del partido nuevo progresista que yo siempre dije en el medio de la campaña que era difícil para una persona con responsabilidad con compromiso con el país como los hay estadistas y que obviamente votan por ese partido porque entienden que es el único que que trabajaría para conseguir la estadidad según desde la óptica que le han vendido en 50 años de existencia no me podía imaginar que tuvieran que escoger entre uno y otro y a 48 horas de la campaña de la primaria de terminarse esa elección a esto nos enfrentamos hoy a la entrega de donas en una agencia pública nada más y nada menos que en educación y porque eso lo hacen a Jimmy Cabán porque además de que es una persona súper entregada de llaneras raíces que de hecho no ha salido no ha dicho ni jota yo no sé si está viva si salió de toda baja donde vive se lo hacen también porque es esa persona leal y que me dicen que le tienen muchas ganas allí los del bando de Jennifer González esos son los que nos van a dirigir el país pobre de la gente que no vote que vote que no votan bueno yo yo no sé si va a haber mucha abstención eso va a ser interesante son unos tránsfugas dice Javier Jiménez hace rato que no oía eso eso es mantener la batalla entre los bandos exacto María Cruz y ahora yo quiero brevemente hablar sobre eso yo les mostré esta mañana el video de un Edwin Mundo entrando a ese programa digo si no se los mostré al programa de Pelotamonga y allí estaba Ángel Cintrón el director de la campaña de Jennifer González y Ángel Cintrón trata de establecer comunicación con Edwin Mundo y realmente usted nota que Edwin Mundo prefiere ir a hablar nada más y nada menos que con Jorge Colbert del Partido Popular quedarse con él y dejar atrás a Ángel Cintrón ustedes me dirán si esto ahora es la actitud del liderato de una campaña versus la otra que pueden esperar de los correligionarios que se están matando en las agencias porque si ellos si un bando gana va a matar al otro y viceversa la verdad es que lo veíamos todo no todavía falta todavía falta y es como terrible honestamente de ahí vámonos a Vanessa Santo Domingo bueno antes de ir a Vanessa Santo Domingo gracias señor director déjenme decir esta noticia porque realmente es conmovedora me da mucha pena que esta joven atleta esté pasando por una crisis como la que está pasando esta joven que fue atleta en las últimas justas interuniversitarias en abril tuvo un accidente esta mañana a las 9 y 52 en 59 de la mañana kilómetro en la carretera en la PR 52 de calle Yacagua kilómetro 27.1 aparentemente se fue contra un camión y quedó pillada en el interior del vehículo tiene heridas de gravedad esta joven Nadecha Pacheco ganó medalla de plata en un con el equipo de la universidad interamericana en las justas está hospitalizada obviamente en intensivo en el centro médico de Río Piedra el comisionado de la ley Jorge Sosa dijo que era una magnífica atleta y obviamente están lamentando la situación está en condición crítica y lo que hizo en las justas de atletismo en Mayagüez fue precisamente en el relevo 4 por 400 mixto son esas informaciones que dejan a una como caramba como es que ocurre esto y esta joven viene de tener este gran este gran trabajo hecho en medio de las justas y en efecto si la joven está en bien malas condiciones de salud desde acá le deseamos todo definitivamente el éxito en su recuperación que realmente salga de su crisis y se pueda recuperar y entonces vamos a otra vez al tema del partido nuevo progresista y Vanessa Santo Domingo voy a decir algo que dice María Cruz mi abuela diría que esa cerrera que siempre tira para el monte está fuerte de verdad está fuerte lo que está pasando en el PNP yo no veo cómo se van a rehabilitar cómo se van a recuperar uno y otro de los golpes y les decía que el asunto de los troles es bien interesante porque hay uno que está insistentemente parece que le dieron los talking points de la rehabilitación de un candidato de una candidata en términos de los bandos y es la rehabilitación de Jennifer González para procurar que desde esa olla de grillos que insiste la gente yo no voy a votar o no voy a votar por ella los comentarios son increíbles esta persona está todos los días haciendo un post una publicación que establezca por qué debemos salir a votar estadista por Jennifer González aunque fuera Pierre Luisista es una cosa increíble lo tienen súper orquestado y ahí están los más importantes para mí Caridad Pierre Luisi importantes en ese renglón de la campaña Andrés Guillemar Noble no se han recuperado esta foto es vieja quiero siempre la quiero utilizar porque me parece que es bien reveladora de esa personalidad de la hermanísima como le dice Néstor Dupré a Caridad Pierre Luisi pero no hemos visto a Andrés Guillemar Noble no hemos visto a Ramón Rosario en redes yo lo vi diciendo voy a dar mi análisis porque ustedes saben que él está en Noti Palma etcétera pero nada más con el testigo no hemos visto nada más interesante Andrés Guillemar Noble el que estuvo en prensa tradicional en los lugares donde se habla desde el partido no progresista y el partido popular aún cuando sean periodistas los que están entrevistando no ha salido en ese tipo de programas para nada el único que vimos fue a Tomás Rivera Chatz obviamente llegó primero y tratando de no hablar de lo que en efecto la gente piensa que le costó la elección a Pedro Pierre Luisi que fue precisamente que los que dijeron que iban a votar por él no votaron por él pero sobre todo no votaron por él porque entienden que no gana una elección en noviembre y que su gobierno ha sido malo desde el asunto de energía eléctrica hasta el asunto de salud y el tema de la salud oiga que se los digo también va a ser importante en esta campaña porque si hay alguien que no ha hecho nada con relación a la crisis que tiene Puerto Rico en términos de salud pública que se ha mantenido en ese core del liderato del partido no progresista que no le mete mano al conflicto con organizaciones sin fines de lucro pero que obviamente trabajan para ellos desde el asunto de seguir ganando versus lo que le dan a los pacientes es Jennifer González y ahí hay mucha tela mucha tela por la que confrontar a Jennifer González porque estamos hablando de todo lo que pasa con el modelo que se establece en Puerto Rico desde el Rossellato y que el partido republicano no quiere ceder a darle a los pacientes versus a los planes médicos y a los que organizan la empresa de la salud en Estados Unidos así es que mírelo ponlo en la nevera pobre de nosotros los ciudadanos que nos esperan las agencias con esta guerra en la que queda de año yo dije que si ganaba si Pedro Pierluisi perdía aquí no iba a haber el gobierno yo pienso que no lo hay hace rato pero definitivamente va a ser más crítico en este momento gracias en este momento a los auspiciadores que siempre están con nosotros en Que Palo es Noticia la cooperativa Manuel Seno Gandía la cooperativa de Vega Alta y siempre la clínica quiropráctica en Bairroa en Caguas a todos esos PNP que todavía no saben cómo manejar los dolores de espalda y los mangós como diría un amigo mío que tienen en el cuello y en los hombros por la crisis de esta primaria clínica clínica quiropráctica con ustedes en Bairroa en Caguas lo que nos concentramos fue en sacar a Pipo primero en noviembre le damos a los demás dice Luz Marti Juan Carlos Caripilli debe estar tomando clonocepam bueno hay una imagen antes de ir a Vanessa Santo Domingo fíjense lo que hizo el gobernador hoy volvió a reunirse con jefes de agencias pero con los que le faltaban recordemos que hay 115 17 agencias públicas esta imagen del gobernador no señor director esa es la de ayer bueno ok esta es la de hoy déjenme esa foto ahí porque la voy la voy a ver acá para yo poder establecer esa imagen fíjense esos son los directores de agencias públicas solamente repite Blanco Juan Carlos Blanco que es el el director de OGP es el único que repite está seguridad pública los fíjense que está también atrás está atrás están los asesores está entre ellos el de energía y Caridad Pierluisi ahí está apretando los labios así que lo que estaba diciendo ahí el gobernador quizás era la introducción un poco velando Caridad Pierluisi y apretó los dientes no sé si es tristeza ahí está el de turismo igualmente nosotros no si ah bueno al lado del de turismo está la del centro de convenciones que fue una de las 12 apóstoles que fue allá al programa de entretenimiento estos son obviamente de las agencias intermedias los de ayer fueron las agencias constitucionales está la de al final con la camisa animal print como dirían en mi barrio la de comunidades especiales que es así es una súper súper comisionada de barrio del partido no progresista y no estoy tan segura que estuviera con Pierluisi porque esa es íntima amiga y la puso en comunidades especiales Edwin Mundo y Carlos Johnny Méndez Víctor Cruz Pierluisi tiene que disimular para que creamos que todavía tenemos una una administración en operación así es en qué funeraria fue eso mira en la fortaleza ok Vanessa Santo Domingo esta mañana nosotros decíamos que estamos seguros que la seguras que la iban a limpiar porque obviamente esto es una posición de confianza del presidente del partido político o presidenta en este caso y Jennifer González que ha demostrado y que dijo en campaña que todos los jefes de agencia todos de esta administración no tenían trabajo con ella si ganaba las elecciones si gana las elecciones pues Vanessa Santo Domingo lo dijo esta mañana con los colegas de Metro específicamente y vamos a escucharla es bastante corto en lo que dijo cuando habló con Metro sobre lo que está pasando en la comisión estatal y la única responsabilidad que ella tiene porque su contrato se acaba el próximo 30 de julio yo creo que es el 30 de junio porque es el año fiscal vamos a lo que dijo pues nuestra responsabilidad es terminar con el escrutinio que comenzamos en el día de mañana y una vez termine el escrutinio nosotros pondríamos a la disposición de la comisionada para que ella escoja la persona de su confianza y lo someta al directorio del partido para que escojan la persona que debe regir los trabajos electorales del partido nuevo progresista yo creo que se equivocó no es a la comisionada es a la presidenta porque lo que va a tener el partido nuevo progresista es una presidenta y el directorio del partido según ese reglamento tiene que entonces escoger con la presidenta quien va a ser él o la comisionada electoral está claro yo creo que está clarísimo Edu Inmundo que es el comisionado alterno que además ha dicho ya propiamente que no va a trabajar ni a participar ni a participar en ninguna campaña política que solamente va a rajar las tres papeletas por el partido nuevo progresista es la persona que trae a Vanessa Santo Domingo así que yo creo que a juzgar por como vimos a Edu Inmundo con el presidente de la campaña de Jennifer González Ángel Sintrón ahí no hay nada que buscar o sea no va a estar cerca ni con un palito largo me parece importante recalcar que Edu Inmundo lo colocaron como director de esa campaña exclusivamente por la experiencia que ha tenido desde la elección del 1980 como comisionado alterno del partido nuevo progresista la elección de Valencia en el asunto electoral más tarde fue representante y sabemos que siempre se ha quedado en esa búsqueda de los votos para el partido nuevo progresista importante recordarlo y ponlo en la nevera en lo que nos dijo que él como estratega de ese asunto electoral siempre pierde elecciones y trabaja para ganar las próximas eso es importante a mí me parece que el momento histórico el problema que tiene Edu Inmundo con esa estrategia demostró que le falló en el 2024 con esta primaria es que no se pueden hacer estrategias ni incluso electorales con el viejo con la vieja historia del país electoralmente cuando usted tiene un país que está de crisis en crisis desde el 2006 que la erosión del partido nuevo progresista ha sido menor pero ha sido constante desde la elección del 2016 menor frente al partido popular y son los dos partidos históricos o de o tradicionales los únicos que han gobernado al Puerto Rico los que tienen un problema de credibilidad frente al electorado usted tenía que tratar esa campaña de una manera totalmente distinta no podía enfocarse en la vieja estrategia de los votos son recusando gente porque son populares muy independentistas buscando la posibilidad de amañar el proceso electoral del voto por adelantado los encamados los que no votan que votan antes porque son policías porque están en profesiones que en ese momento no pueden ir presencial etcétera etcétera el problema es que le falló leer al país correctamente y por eso es que yo creo que ahora están todavía con cara de teléfono ocupado porque lo que hicieron siempre les falló por primera vez y si ustedes me preguntan por qué no le falla a Tomás Rivera Chatz porque Tomás Rivera Chatz hace el juego de jugar todas las bases y trabajó para él trabajó para ganar él y se afilió al bando de Jennifer González por lo bajo y llegó a un acuerdo con ella y ella lo apoyó y ganó los votos de quienes fueron a votar por Jennifer González así es esto en la política Ilka dice el último libro que se escribirá en este gobierno se titulará se titulará los jefes de agencias con el gobe perdidos en el espacio increíble Vanessa Santo Domingo es el perfecto ejemplo cuando las mujeres especialmente madres hacen lo que sea para asegurar un trabajo aunque significa sacrificar a sus hijos y familia wow Yadira yo no la conozco Yadir Carasquillo soy honesta es la primera vez que la veo en el ambiente político no sé de dónde viene pero si tú tienes información me imagino que que tienes razones para decir lo que dijiste para afuera es que van dice Ilka María Casiano no siempre puedo ver el programa pero tan pronto puedo lo veo buenas tardes bonito grupo saludos María Casiano que bueno que estás por ahí ellos estaban muy seguros de que iban a arrasar y eso es así lo de Rivera Chate es como dijo Carmen Elin la salvación es individual así es literalmente juega todas las bases buenas tardes internautas de Monita Moisés Montalvo saludos y que bueno que estás por ahí bueno vamos al último tema que yo siempre a veces le digo confieso porque hay cosas que a mí no me caben en la cabeza quizás porque yo he sido periodista pero también he estado en el otro lado manejando crisis y yo creo que una de las mejores herramientas que me ha dado el trabajo periodístico es ver y atender desde esta posición cómo otros manejan las crisis cuando nosotros como periodistas sacamos información que los ponen de frente a un cuestionamiento público sobre todo a las personas que ocupan posiciones públicas esta mañana cuando yo leí la nota de Oscar sobre el caso de la presidenta de la autoridad de acueductos y la investigación que tiene ética porque la cogieron en pifia presentando su libro y señor director no sé si yo le envié la sí exactamente presentando su libro pues no tenía yo información más allá de la que les traje de que en efecto hay un libro y hay una participación porque hay un documento público que es el que narra o el que sostiene la historia de Oscar que es una orden del juez Alfonso Piovanetti estableciendo Martínez Piovanetti estableciendo que le llevaron un caso la oficina de ética gubernamental para producir y ordenar a Guapa Televisión que entregara información relacionada a lo que fue hacer Doriel Pagán en determinado momento en la estación de televisión tradicional pero sobre todo los extremos de cuando y quién participó de la organización de esta gira de medios que en ese momento se le tocó el turno a Guapa Televisión y al noticiero de la mañana volvamos al estudio señor director porque quiero explicar bien sobre todo que entiendan las fotografías lo primero que yo tengo que hacer cuando veo esta nota además de tratar de conseguir la orden es establecer si en efecto y yo les dije esta mañana aquí hubo un intermediario porque un jefe de agencia además de los oficiales públicos que tiene allí que le llevan las comunicaciones y la prensa puede muy bien escribir un libro publicarlo lo que no puede hacer es utilizar su tiempo y señor director yo creo que voy a tener que enviarle un documento se lo voy a enviar rápido lo que no puede hacer es tener acceder a su horario público para promover ese libro y en ese sentido lo más importante de este caso es que podamos entender que no es ningún ninguna ilegalidad ni interviene con la ley de ética ni violenta la ley de ética ni viola la ley de ética el que Doriel Pagán tenga un libro que lo publique y lo vaya a promocionar eso no es un problema y fíjense que la promoción es el 7 perdón la presentación del libro es el 7 de diciembre el problema es que lo que se le cuestiona a Doriel Pagán es que haya utilizado señor director y ahí le envía el documento y necesitaría la página 1 y creo que son dos páginas y la página 2 igual que Doriel Pagán participa de escribir su libro y participa de un media tour en horas de trabajo la nota no dice mucho más de establecer si que le pidieron a WAPA porque dice exactamente que le pidieron las gestiones cuando llegó a que hora llegó a la estación etcétera etcétera yo hago mi diligencia y busco el contenido tratando de buscar el momento visual en que Doriel Pagán estuvo en WAPA televisión antes de eso les voy a decir que la consulta que le hizo Doriel Pagán a la oficina de ética gubernamental y este es el documento que tenemos en pantalla fue en julio del 2023 y le dijeron pues claro que puedes publicar el libro ahora vamos a la segunda página señor director específicamente en la segunda página esta consulta fue el 5 de julio se la contestaron el 13 en el segundo párrafo de la segunda página en negritas el director de la oficina de ética gubernamental Luis Pérez Vargas y cito le dice ahora bien es importante puntualizar que toda actividad relacionada con la publicación de su libro deberá realizarse fuera del horario regular de la autoridad de acueductos y alcantarillados de igual modo no se podrán utilizar propiedades o fondos públicos para realizar dichas actividades tampoco solicitar donativos a contratistas de la autoridad para costear los gastos de esa publicación Luis Pérez Vargas segundo párrafo lo increíble de lo que vamos a ver ahora es que a pesar de que la oficina de ética le dice a la funcionaria no lo puedes hacer aparentemente la funcionaria lo hizo y aquí tengo que decir y yo quiero que esto esté bien claro yo llevo desde las 4 de la tarde llamando a la autoridad de acueductos y alcantarillados a Natalia Colón la oficina de comunicaciones directora de esa oficina de la presidenta la persona que le lleva el proyecto de comunicación a la autoridad y a la presidenta no me contesta mensajes de texto no me contesta mensajes por la mensajería de whatsapp y tampoco correos electrónicos ni la llamada yo quiero que estén bien claros que yo las llamé porque yo quería hablar con la presidenta o que algo me dijeran con relación a esto porque yo tengo las imágenes que prueban y comprueban que Doriel Pagán estaba en el noticiero de la mañana el 7 el 7 señor director verifiquemos el el 6 de diciembre del 2023 con Giseth Cifredo y Aixa Vázquez con una periodista y una presentadora promocionando su libro pero yo les voy a decir más yo me temo que el problema que tiene la propia Doriel Pagán es que la persona que pudo haberse quejado de que esto ocurría trabaja en la oficina de ética ese es uno de los problemas más grandes que puede tener en esta investigación es el 5 es el 5 ya sabía porque no me sonaba el 6 y aquí en mis notas no lo tenía claro el 5 de diciembre estaba en esa entrevista con Giseth Cifredo y Aixa Vázquez precisamente en un horario ese noticiero es de 6 a 10 de la mañana y esta intervención aparentemente fue en horario en que ya la presidenta debió estar en la oficina de la autoridad de acueductos y alcantarillados y siempre lo he dicho porque me dicen que es así la presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados tiene chofer a veces guía sola a ella desde el ARE me encantaría saber si el chofer la llevó a Guapa Televisión todas esas eran las preguntas que yo tenía para usted presidenta pero usted nunca me contesta yo hago mi diligencia este media tour o gira de medios se da en la semana del 5 al 8 y no solamente fue a Guapa Televisión entiendo que este es el canal de la iglesia católica y también fue entre el 5 y el 8 habría que ver específicamente si esto fue de día pero entiendo que esta presentadora a quien conozco y he perdido el nombre si alguno de ustedes y traté de buscar en en las redes y la identificación pero es una persona que lleva mucho tiempo y hace programas de ese mundo de cultural entrevistas etcétera también entiendo que esto es de día pero también estuvo en esa estación religiosa que se conoce como Nueva Vida todo esto entre el 5 y el 8 y porque yo sé que quien organizó ese media tour gracias por la pregunta José Mercado es una relacionista pública de apellido Marrero no es del gobierno de Puerto Rico no es del gobierno de Puerto Rico y esa es una realidad no tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico sería legítimo que la hayan contratado para eso el problema no es que promueva su libro el problema es que no lo podía hacer en horas de trabajo María María gracias Arely Nieves gracias por eso y así como se hace un media tour entre el 5 y el 8 hubo una presentación al 7 y fíjense quien estaba en la presentación que tampoco es ilegal me parece bien su compañera de gabinete la secretaria del departamento de transportación y obras públicas Elín Vélez Vega con quien la hemos visto antes a Doriel Pagán en los mensajes del gobernador ya se retratan mucho juntas ya tendrá que contestar las preguntas a ver qué se inventan dice Javier Jiménez ni utilizar el carro de la autoridad ni escorta yo quisiera que alguien me contestara cómo llegó porque yo me imagino que ética también lo debe haber preguntado y estamos hablando el que firma la consulta en julio es el director de la oficina de ética gubernamental pero no olvidemos que aquí hay una Luis Pérez Vargas aquí hay una oficina que trabaja abogados y abogadas que trabajan este tipo de querellas perdón de quejas de planteamientos a mí me gusta decirle planteamientos porque ustedes saben que a la oficina de ética usted va con una información yo digo que la persona tiene que ser de la oficina de ética porque una de las cosas que pasa es que esta gente no necesariamente quieren que se sepa quién dio la información y usted puede entregar información anónima porque ustedes creen que la oficina de investigadores está y los abogados y abogadas están buscando información en guapa porque necesariamente la persona que vio a la presidenta de la autoridad haciendo su media tour en horas de trabajo no quiere que la identifiquen por eso es que yo me temo que es de la oficina de ética y esto estaba tan bien orquestado y tan bien organizado volvemos puede estar muy bien organizado con eso no hay problema el problema es que se haya hecho el media tour en horas de trabajo que tuvo hasta una sesión de fotografía y una y la prepararon y todo para esto porque Doriel Pagán parece que se quiere dedicar al asunto del coaching de hecho ella se hace llamar la coach y quiere trabajar en eso después que salga del gobierno de Puerto Rico todo eso encontramos porque el que busca encuentra como los niños que le decimos no toque y allá van a buscar fuete pero a mí lo que sí me ha dejado boquiabierta es pensar que alguien inclusive de ese medio que quiero que sepan que no querían dar digo de hecho no lo dieron voluntariamente los los abogados de ética tuvieron que ir al tribunal para que fuera un juez quien lo ordenara guapa para entregar la información yo quisiera saber socolor de que no quisieron entregar la información porque si algo es importante en este asunto es que estamos hablando de fondos públicos estamos hablando de fondos públicos que se van a inventar mañana que la presidenta no estaba ese día en la agencia que lo cogió libre a qué cargo eso por ahí vienen las liquidaciones de los jefes de agencias y ustedes pueden estar seguros que van a decir que ninguno cogió vacaciones y las liquidaciones son millonarias en al final de un cuatienio imagen este que perdieron y no van a renovar Carmen continúe jugando al pueblo pues lo necesitamos para despertar y parar el robo de fondos lo que a mí más me ha dejado atónita es que me digan que no solamente en la estación se están cuestionando por qué están investigando ética este asunto es que también hubo unos de esos que vacían los talking points en un medio tradicional en una radio tradicional esta mañana que también estaban barriendo el piso con la oficina de ética incluido un periodista que es uno de los fotutos del PNP en esos programas yo me cuestiono con qué moral esta gente se atreven a hablar de corrupción en un partido en otro partido y no miran lo que hacen todos los días vaciando talking points ¿cómo es posible que usted le diga a la gente que la corrupción de un político es mala es terrible porque es su enemigo político o porque soy de otro bando dentro de mi mismo partido político y hay que matar a este corrupto que nos está haciendo daño y le cuestione a ética que esto no es corrupción que por qué están investigando a Doriel Pagán ¿por qué? porque ella estaba hablando de Dios porque este libro de coaching tiene como esa mezcla en que las cosas buenas que le han pasado a Doriel Pagán y que le pasan a todo el mundo en la vida es porque tiene a Dios en su corazón y hay que entrar en eso porque es que vuelvo y repito como dije esta mañana a Dios rogando y con el mazo dando no se cuestionaron que era antiético e ilegal que fueran en horarios de trabajo a una estación de televisión perdóneme yo estoy segura porque de lo que sé de la persona que le hizo este media tour no tiene contratos con gobierno pero utilizando incluso los accesos que tiene como presidenta de la autoridad de acueductos para buscar una entrevista en los medios a donde va como presidenta de la autoridad o la presentaron como la coach Doriel Pagán no la presenta como la presidenta y si no fíjense el la publicación que tiene del 12 de diciembre la presidenta de la autoridad debuta como escritora no no está utilizando o sea gente es que más claro no canta un gallo y ahora me parece increíble que haya gente que se atreva a cuestionarle a la oficina de ética cuando todos los días está cuestionándose en efecto lo que han hecho con tantos PNP porque esa es la realidad y Luis Pérez Vargas dice que yo siempre le hago la misma pregunta pero es que no encuentran a mucha gente pues miren están haciendo su trabajo y ahora también le van a cuestionar que hagan su trabajo con relación a lo que se dieron cuenta y a la información que tienen que esta persona estaba allí en horas de trabajo vuelvo y repito Doriel Pagán es bien sencillo dígale al país la verdad me equivoqué y yo no estoy tan segura que con los tiros que hay desde el pasado domingo Pedro Pérez Luisi insiste en que su gobierno ha sido limpio y puro porque 48 horas más tarde de esa primaria baja la información de la de la el cuestionamiento ético a Doriel Pagán pero esto se está manejando desde diciembre desde que se dieron cuenta que estaba en horas de trabajo y lo más importante esto bajó el 28 de mayo hace 5 días el compañero lo obtuvo y lo sacó pues claro porque es que es noticia son fondos públicos vuelvo y repito Magaly Pastor eso fue en su tiempo compensatorio imagínate Magaly tú sabes que los jefes de agencia y los empleados de confianza no tienen tiempo compensatorio pero es que son son capaces yo no sé lo que se van a invertar estuvo en tele 11 también el día 6 no me digas eso Iber Campbell hazme el favor y envíame eso inmediatamente yo la tengo en nueva vida y siempre hablo de nueva vida porque esos son los que hablan de que los demás somos impíos y que somos una partida de comunistas y que pues fíjense ¿por qué no le cuestiono a este que se pasa hablando de todos los que somos diferentes que él no cabemos en el reino de Dios ¿por qué no le cuestiono? y el otro no le cuestionaron oiga pero venga acá y usted no va a trabajar hoy pero con nuestro dinero no puede jactarse en la ilegalidad el pueblo tiene un fotuto en fiscalía Domingo Emanuel y es un inepto dice Ángel Sintrón ¿qué se puede esperar de la hija del alcalde de la ciudad de los cielos abiertos? exacto José Torres no lo saco porque la madre no tiene la culpa no es figura pública pero está en una foto también en la presentación pero ustedes saben quién fue a la presentación esto no es ilegal es que me llamó la atención Noelia García Valdale díganme si no está ay señor director no se le envié es posible que no se le haya enviado exactamente un director de agencia no tiene horario desde trabajo cuando la van a remover después cuando la van a remover después que ya está ocupando de manera ilegal eso es otra cosa saludos la peque hace tiempo que no te veía eso es otra cosa eso está ahí cuestionado se supone que no esté ahí porque no puede haber un empleado de carrera ocupando la presidencia nada ha pasado mañana les enseño la foto mañana vamos a tener seguimiento de Noelia García Valdales en la presentación del libro que ahora es cuestionado no la presentación la presentación para las 8 de la noche es cuestionado el media tour que hizo precisamente para la presentación de ese libro nos vamos gracias por estar gracias por apoyar nuestro proyecto siempre en el chat recuerden que pueden ir a ese símbolo de dólar y pueden donar a través de ese mecanismo lo que puedan en cualquier momento siempre a través de nuestro canal de YouTube tu noticiero de las 5 martes miércoles y jueves además de eso no se olvide que estamos en Bonita Radio ATH Móvil Fundación Periodismo 21 Bonita Radio punto net allí pueden donar con Paypal y tarjetas de crédito y la dirección que Rodrigo Otero Goico le da todos los días al inicio y a la salida de este programa con cheques y giros postales gracias a la diáspora que no nos falla a todos y a todas los que están por ahí sigan compartiendo rieguen la voz díganle a su gente que se suscriba que este noticiero de las 5 se pone cada vez mejor gracias nos vemos mañana Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por Cooperativa Zeno Gandía Solidez y Futuro y Vega Coop de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad no es un cuento no es un cuento Gracias.